Maquillaje de foxy eye, maquillaje de zorrita Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy os traigo un make up que está siendo tendencia en Instagram Es el foxy eye, es un maquillaje super bonito, super fácil Y que realza muchísimo la mirada, sobre todo para salir de fiesta Antes de continuar te voy a animar a que te suscribas a este canal Y a que me dejes un like si te está gustando el vídeo Y bueno, no me voy a enrollar más y te voy a enseñar como se hace el foxy eye Dentro vídeo Bueno pues voy a empezar aplicando esta base de Fenty Beauty en el tono 160 Ya veréis que me va un poco clarita, pero después con el contouring no se nota apenas Yo lo estoy aplicando en todo el rostro, incluyendo tanto los párpados como el escote y el cuello Para que no se note tanto esta diferencia de color Lo estoy haciendo con una Beauty Blender, pero si vosotras preferís hacerlo con brocha no hay ningún problema Lo único que a mí me gusta más el acabado con la esponjita Porque me es como mucho más fácil el trabajarlo A continuación voy a aplicar el corrector de Urban Decay El Stay Naked, es en el tono 30CP Lo voy a aplicar en una forma triangular Y poco a poco vamos a ir presionando con la Beauty Blender para que se vaya fundiendo Ahora todo esto lo voy a sellar con unos polvos sueltos de Fenty Beauty Estos son en el tono mantequilla Y si tenéis la piel grasa o mixta, estos os van a encantar porque dejan un acabado mate muy natural Para las cejitas voy a utilizar el lápiz de NYX Es en el tono chocolate, el 04 Y vamos a intentar peinarlas lo más hacia arriba posible Para que la punta quede elevada Tenemos que intentar que no se note tanto el arco Que la verdad a mí esto me está costando bastante porque lo tengo bastante marcado Pero el truco está en que sean lo más rectas posibles Y bien, como quiero que el maquillaje sea lo más marcado posible Voy a utilizar un tip Y vamos a empezar con las sombras Todas las sombras que vais a ver van a ser de Tarte Es de la paleta Tartalet Disculpad mi inglés Pero van a ser de esta paleta Empezaré con un tono muy clarito Y lo que voy a hacer con este tono sobre todo es marcar donde van a ir las próximas sombras Irá desde la mitad de la almendra del ojo hasta casi el final de la ceja Ahora lo que voy a hacer es coger un tono un poco más oscuro que el anterior Y con una brocha que sea también gordita lo vamos a aplicar un poco más abajo del anterior Lo bonito de este maquillaje es ir construyéndolo poco a poco Para que se vaya viendo el degradado Bueno, y con una brocha limpia y que sea bastante suavecita Vamos a ir uniendo estos dos colores Para que se vayan fundiendo Y que no se note tanto la diferencia y el corte de un color a otro Bueno, pues ahora voy a coger un tono aún más oscuro que el anterior Y con una brochita que sea plana y firme Vamos a ir delineando la almendra Va a ser la mitad de la almendra hasta casi el final Hasta casi llegando la ceja Esto lo vamos a ir haciendo poco a poco Vais cogiendo producto, aplicando Y vais repitiendo el proceso Porque si cogéis demasiado producto Va a quedar una mancha Y eso después va a ser mucho más difícil de poder difuminar Y de nuevo voy a coger la brochita Y voy a ir degradando de nuevo este tono que acabo de aplicar Como ya he acabado de aplicar los tonos que van al final del ojo Ya puedo retirar el tip Que como podéis ver se me fue un poquito el maquillaje de estas zonas Pero bueno, se pone un poquito más de base Se difumina, se aplica un poquito de polvo Y ya se puede continuar Voy a coger de nuevo la brochita para difuminar Y voy a darle un poquito a las puntas Para que no se vean tan tan marcadas Y después voy a tomar un poquito de producto Del tono más claro que hemos cogido Y lo voy a poner en la parte inferior del párpado Ahora voy a poner un poco de la sombra oscura Que puse anteriormente Lo voy a hacer hasta la mitad del ojo Y ya de paso voy a conectar la parte inferior con la superior Como podéis ver estoy utilizando una brocha plana Para que sea mucho más definido el trazo Y aquí me di cuenta que intentando difuminar Quité ese marcaje que yo quería en el acabado Así que con los restos de producto de la Beauty Blender Simplemente limpie la zona Bueno pues ahora lo único que he hecho Ha sido tomar un poco de producto de sombra Del segundo más oscurito Y lo que voy a hacer es intentar alargar aún más la mirada Añadiendo este rabito al lagrimal del ojo Os he marcado dos tonos Pero finalmente acabé utilizando el tono más clarito Porque le daba mucho más luz al maquillaje Yo lo estoy aplicando con la yema de los dedos Porque así hay mucha más pigmentación a la hora de aplicarlo Y en la zona del lagrimal que se necesita más precisión Pues ahí sí que estoy utilizando una brocha plana Ahora voy a preparar las pestañas Primero las voy a rizar muy bien Para que no haya tanta diferencia a la hora de aplicar La pestaña postiza Las voy a peinar para que no queden enredadas Le voy a dar un par de capas De máscara de pestañas Que como podéis ver Lo que hago son zigzags Empiezo desde la raíz de la pestaña Y voy haciendo zigzags hasta arriba Simplemente voy a aplicar como he dicho Un par de capas Y me voy a poner estas pestañas postizas de Ardell Que por cierto esta marca para las pestañas es fantástica Porque son súper económicas y además son muy buenas Yo como quiero conseguir una mirada felina Lo que voy a hacer es cortar el principio de las pestañas Para así únicamente quedarme con la parte final Vamos a poner un poco de máscara de pestañas En las inferiores Pero lo que voy a hacer es simplemente agregar De la mitad del ojo hacia el final Y ya para finalizar el rostro Voy a utilizar esta paleta tan completa De Revolution Que por cierto os la recomiendo muchísimo Es bastante económico y además el producto Es muy bueno Te trae contorno que además es bastante Clarito para mi tono Me queda súper bien También te trae colorete e iluminador El iluminador queda súper bonito Y además no es demasiado brillante Ni lleva demasiado shimmer Es bastante discretito Y ya por último voy a maquillar los labios Con este lápiz de Clinique Que creo que este ya ni siquiera se fabrica Pero el tono me encanta Es un nude rosadito muy bonito Los voy a delinear Y también los voy a rellenar Y pues nada Este es el resultado Espero que os haya gustado La verdad que a mi me encanta Nunca había probado este maquillaje Y me gusta un montón Sobre todo si tenéis los ojos almendra Los realza muchísimo Muchísimo más Si tenéis cualquier duda Pues me lo podéis dejar En la cajita de comentarios Os puedo contestar encantada Y comentaros que si queréis Aún potenciar más este maquillaje Lo que podéis hacer Es una coleta Porque así queda mirada Foxy Eye Pero con una coleta seguro Que realza muchísimo más Vamos a probar Me voy a hacer una coleta Un poco plof Porque no tengo aquí cepillo ni nada Pero seguro que queda muy bien Si te haces una buena coleta A ver La verdad es que queda muy muy bien Con coleta Ya te digo Os tenéis que hacer una coleta Bien bien estirada Sobre todo si es alta Mejor Porque aún realza muchísimo más Y alarga mucho más La mirada Un momentito Voy a hacerme la coleta Y vuelvo Dos mil años más tarde Así veis como queda con coleta La verdad que me encanta O sea queda súper bonito Tanto con el pelo suelto Como con la coleta Con la coleta sí que es verdad Que levanta muchísimo más La mirada Así que si queréis Potenciar este maquillaje Os aconsejo Que hagáis pues eso Una coleta O un moño Bien elevado Y muy bien agarrado Queda súper súper bonito Espero que os haya gustado el vídeo Que lo probéis en vuestras casas Porque es muy fácil Habéis podido ver Que es muy 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 fácil Sobre todo para chicas Que estáis empezando Es un maquillaje Que parece elaborado Pero que en verdad Es bastante fácil de seguir Y si os ha gustado Pues me podéis dejar un like Y como decía Pues cualquier duda Me lo dejáis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!